Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.v En este caso nos encontramos en un video, digamos que distinto, porque es una noticia que creo que a muchos de ustedes les va a interesar, a mi no, porque la verdad que no me interesa para nada, pero hay que reconocer que el Fortnite es el Minecraft del 2018, 2019 y hasta el 2074 va a ser, aparentemente. Por la siguiente noticia, el modo Fortnite salvar al mundo será gratis en el 2019. Recuerde que el Fortnite no comenzó siendo un Battle Royale, sino un juego de construcción, supervivencia y acción contra hordas de zombies y otros enemigos. Ha llovido mucho desde entonces, tanto que se llevó a quedar en el olvido ese modo juego llamado salvar al mundo, debido a su Battle Royale gratuito, ahora se confirma que se convertirá en Free2Play en el 2019. Lucho, ¿te importa? No, no me importa, pero tengo mucha gente que me importa porque juega a Fortnite. Muchos me conocen, no me interesa mi Fortnite, no me interesa jugarlo, lo jugué en su momento y bueno, la verdad que no me gusta, pero vale aclarar que esta noticia es para todos. Mucha gente, yo sé que juega a Fortnite y los respeto. Por eso mismo, porque los respeto, le traemos esta noticia y espero que les haya servido. Así que recuerden, en el 2019 salvar al mundo va a ser totalmente Free2Play, Free2Play. Así que, como siempre digo, no te olvides de like, compartir y suscribirte. Si no lo estás, hasta la próxima. Chau. Chau.